buenas tardes como están como lo están pasando yo aquí estoy preparando para marinar mi turque voy a preparar un guajolote de 22 libras de grande la verdad no sé cuántos kilos serán no sé yo solo lo conozco en libras este se coza por de 4 horas y media que nos que no esté relleno pero si está relleno se cocen a 325 la temperatura de 4 de 5 horas a 5 horas y media de relleno y si no está relleno de de 4 a 4 horas y media ya lo tengo aquí lavadito limpio para marinarlo lo voy a dejar marinando toda la noche hasta mañana a las 9 de la mañana que lo voy a meter al horno ahorita nada más lo voy a marinar y lo voy a rellenar el relleno ya lo tengo ya lo tengo hecho pero ya no tuve tiempo de hacer de grabar el relleno a hoy pero ya tengo una receta del relleno ahí está en mí también en mi parte en mis páginas del facebook y de y del youtube también está en mi página personal también ahí está esto lo estoy secando para que esté bien seco antes de marinarlo yo lo marino muy simplemente con con cinco ingredientes a mí no me gusta ponerle para ponerle verduras porque entonces el turquís el guajolote se sabe a verduras va a tener un sabor a verduras y ese no es el es el chiste lo pero pierde el sabor de lo que es la carne del guajolote y yo no quiero yo quiero yo quiero comer el guajolote las verduras las sirvo por fuera acá por por un lado pero el relleno que hice lleva bueno enseguida les digo lo que el relleno de que hice el relleno yo te voy a marinar aquí en una tacita voy a agregar cuatro cucharitas de cebolla molida cuatro cucharitas de sal bueno voy a dejarlo así cuatro cucharitas de sal cuatro cucharitas de ajo molido y unas dos cucharitas de pimienta tres cucharitas de mantequilla le voy a agregar diez cucharitas de mantequilla una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez ahora voy a revolverlo aquí bueno aquí está ya voy a marinar mi turkey voy a meterle la mano aquí por debajo de la del pellejo para meterle la para meterle el marinarlo vamos a meterle la mano aquí está ya voy 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 a meterle la yo no soy tan amante de tantos olores un poquito el ajo es el mejor el mejor especie que hay para marinar el ajo es el mejor este pellejo no me gusta este pellejo de aquí de enfrente me gusta dejarlo para que no se queme la pechuga porque los boros se quema más fácil así el pellejo ese protege la carne volvemos a voltear y ahí donde va a ir relleno no le estoy poniendo nada de esto porque esto está saladito y no ahí no lo que voy poniendo lo estoy poniendo nomás dentro de la por dentro de la del pellejo de la pechuga y y y y y y y y y Bueno, ya lo mariné. Ahora voy a rellenarlo. Lo voy a rellenar con una sopa de pan que yo preparo. Este es pan blanco y pan de trigo todo revuelto. Lleva apio, cebollitas verdes, ajo, pimienta, sal y cebolla todo en polvo. Y la mezclo con el caldo de, el caldo que queda donde se cocen las mollejas de gallina. Y si le falta agua le agrego caldo de pollo ya a veces que compro en la tienda. Lo voy a rellenar. Nomás aquí lo voy a rellenar. Ya con eso tiene. Ahora aquí debajo de esta, de esta telita de piel voy a esconder las, las orillas de las piernitas para que no se quemen con, no se quemen con la lumbre. Porque esto es lo primero que se quema si las deja uno destapadas. Pero ya está relleno, eh. Este relleno que me sobró aquí lo voy a cocinar en otra bandeja separado. Después de relleno, después de que lo relleno lo meto en una bolsa, una bolsa de plástico que son para, para dorar los, los guajolotes. Lo voy a meter ahorita. Lo voy a meter ahorita. No va a ser. 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 Ahí está ya, ahí está ya en su bolsa. Y aquí se le amarra con la tirita que trae la bolsa. Luego se le hace una cortadita aquí arriba para que salga el vapor. Una cortadita como de una pulgada. Y ya lo voy a poner en la pasta donde lo voy a cocinar. Aquí está ya en esta pasta donde lo voy a cocinar. Voy a cocinar a 325 grados de caliente por 5 horas a 5 horas y media porque está relleno. Si no estuviera relleno son 4 horas a 4 horas y media. Pero eso depende del size de cada guajolote. Estos son las posiciones para el mío porque es de 22 onzas. Bueno mi gente que tengan un feliz y saludable día de dar gracias. Que la pasen bien con su familia y sobre todo hay que protegernos para que podamos celebrar más tiempo con nuestra familia. Muchas gracias por cocinando con Lupe. Si quieren mirar la receta del relleno ya la tengo por ahí en mis páginas. Está en el YouTube, está en el Facebook y también está en mi página personal. No me dio tiempo de preparar el pan en cámara hoy. Muchísimas gracias y nos miramos en el siguiente video. Gracias y que tengan buen fin de semana.